Bien, pues continúa el debate público sobre la implementación de la consulta ciudadana para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Guanajuato fue parte importante de este plebiscito que ha sido muy discutido por su instrumentación, por la forma de impulsarlo, de instrumentarlo. Realmente fue algo que fue catártico para la sociedad mexicana. Guanajuato implementó 18 ciudades, lo que es la estructura de Morena propiamente, pero también lo que es el equipo que conformará el gobierno federal electo de Andrés Manuel López Obrador. Se tomó una decisión, pero sin embargo la discusión sigue. Sigue porque se ha tomado ya la convicción de desechar el proyecto del aeropuerto internacional en Texcoco para remodelar el Benito Juárez e implementar dos pistas más en Santa Lucía e implementar también mejoras en el aeropuerto internacional de Toluca. Bueno, pues parte de esto es lo que está ya discutiéndose a partir de la definición de esta consulta, de las cifras que se dieron de participación. Recurrimos a Mauricio Hernández, quien es coordinador del gobierno federal electo en Guanajuato, por lo pronto, después tomará un encargo que ya aglomere las delegaciones principales del gobierno federal en nuestra entidad. Y finalmente ahí, con la convicción de estar con nosotros más adelante, de establecer ya un contacto directo, interactuar en la revista de la UNA, por lo pronto nos adelantó una postura grabada que compartimos con ustedes. Es un audio de más o menos de cuatro minutos en el que habla precisamente de la conclusión que tiene de la consulta, pero también de lo que respondería o la postura que tiene enfrente a las críticas que han hecho patentes, concretamente los grupos empresariales en León, Guanajuato. Vamos a escuchar a Mauricio Hernández y vamos a reanudar también un enlace telefónico con Antares Vázquez de la Torre, senadora de Morena, para ya platicar un poco más a fondo sobre este tema. Por lo pronto, escuchamos a Mauricio Hernández. Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad. Con todo gusto les comparto. Mira, como equipo de transición y de manera conjunta con la Fundación Rosenblut, realizamos un ejercicio democrático de consulta abierta a todos los ciudadanos a partir del jueves de la semana pasada, que concluyó apenas este domingo, este fin de semana, para escuchar, recoger los puntos de vista de la gente respecto de cuál era su opinión sobre la mejor opción desde su perspectiva. Si continuar con los trabajos en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México, o en su caso, habilitar dos pistas, ampliarlo, remodelar el Aeropuerto de Santa Lucía, ampliar el Aeropuerto de Texcoco y continuar con los trabajos del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Esto es contar con tres aeropuertos. Estas son las dos preguntas que se realizaron a los ciudadanos. Participaron alrededor de 29 mil personas en el Estado. En Guanajuato, si bien es cierto, a diferencia de otras entidades, la opinión de la gente estuvo muy cerrada entre una y otra de las opciones. Lo cierto es que sí se impuso finalmente de forma mayoritaria la opción de Santa Lucía. El ejercicio lo podemos calificar de exitoso. No desconocemos que pudo haber errores, que pudo haber ciertas deficiencias. Hay áreas de oportunidad para mejorar, pero fueron mínimas. No impactan ni en el resultado, pero mucho menos en el sentido que tiene, la trascendencia que tiene el consultar a la gente. Esto es un ejercicio democrático y la democracia como tal, como un elemento que sirve para generar civilidad, para dotar de estabilidad social y política, pues es un elemento indispensable en el México de hoy, en el Guanajuato de hoy. Respecto de la postura de algunos sectores de empresarios, porque he platicado con otros empresarios muy conscientes, muy comprometidos con el nuevo momento que se está viviendo en el país, pero por esto desconozco que hay también un sector de empresarios que no comparten esta forma de organizarse, esta forma de hacer política, se respeta, pero pues lamentablemente para quienes no compartan esta forma, esta praxis política, pues hemos de decirles que la democracia se va a abrir paso y que esto es un sentimiento, una petición que amplios sectores de la sociedad han venido exigiendo desde hace décadas, la posibilidad de participar activamente en las decisiones de carácter público, tengan una participación en las políticas públicas, en el diseño y en la implementación de las mismas. La política es un asunto de todos, todo mundo tiene derecho a participar, todas las opiniones valen, no hay una que valga más o menos que la otra, todas las opiniones son igual de importantes, por muy influyente, poderoso o importante que sea un sector de la población, no vale más esa opinión que la opinión del ciudadano de a pie, de la opinión del trabajador, de la opinión del estudiante, de la opinión de la ama de casa, es exactamente lo mismo, esa es la virtud de la democracia, nos iguala, entonces se respeta su punto de vista como respetaremos todos los puntos de vista, pero la democracia va a avanzar en este país de una buena vez y para siempre. El mensaje que nos compartió Mauricio Hernández al consultarle esta mañana, la posibilidad de tener alguna conversación y ahora quiero agradecer muchísimo la atención que tiene Antares Vázquez a la Torre, senadora de la República por Morena, senadora guanajuatense, para atender también esta llamada y vamos a conversar un poco más sobre este tema. Antares, muchas gracias, sé que estás en medio de una sesión y te agradezco mucho la atención. Sí, muchas gracias, Javier, buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente estamos ahorita en el Senado, precisamente en el debate de la consulta. Bueno, platícanos un poco, ahorita nos pones al tanto de lo que ocurre en el Senado, pero platícanos un poco cuál es tu conclusión al respecto de esta decisión que evidentemente ya provocó reacciones, pero sobre todo el mensaje político que se envía con la implementación de la consulta en estas circunstancias y en la forma de instrumentarla. ¿Con qué te quedas finalmente de este proceso que llevó a cabo el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, para mí es muy satisfactorio, estamos la verdad muy contentos con el resultado, con que la gente haya participado, haya decidido en favor o en contra participar en esta consulta. Es muy importante resaltar que es una consulta no vinculante que planeó el presidente electo, no está en funciones aún, se hizo a través de una fundación y con personas voluntarias. Esta consulta únicamente nos sirve en este momento para ratificar la vocación democrática del próximo gobierno. El gobierno actual, en este momento desaparecido de facto, pues nunca ha pretendido consultar a la ciudadanía, tenemos ejemplos varios. Entonces, estamos la verdad muy contentos con el resultado, con lo que la gente salió a decir, a confirmar lo que fue una propuesta de campaña del presidente electo. Correcto. Ahora bien, hay muchos que mencionan lo que él deja ver finalmente con esta consulta, por las circunstancias en las que se implementó, que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, ¿consideras tú que veremos este mecanismo muy recurrente en la toma de decisiones? Digo, aquí la duda que causa, y yo creo que la extrañeza que hay en muchos sectores es, ¿dónde sí hay que implementar una consulta y dónde no? A tu parecer, ¿cuál es el ejercicio más sano que se debe de hacer al respecto? Mira, en este tema en concreto había una gran polémica con informes técnicos en un sentido y en el otro, y además con una serie de debates que se dieron en los medios y en la calle en general, la gente tenía mucho que decir. Esas son las condiciones en que nosotros presumimos que se debe hacer una consulta popular. Pero más allá de todo esto, en esta situación en la que estamos, porque Andrés Manuel todavía no es presidente, es importante destacar que no solo se favorece la opinión de la gente, sino que también se está dando un mensaje muy claro de que se acabaron los gerentes nacionales y que va a haber un presidente de la República a partir del primero de diciembre. Entonces, porque ahorita andan muchos muy virulentos reaccionando porque dicen que se ha tentado contra la democracia, pues ¿qué entienden por democracia? Aquella en la que solo unos cuantos tienen derecho de picaporte, porque esos, los que andan virulentos ahorita siempre han sido escuchados y siempre han impuesto su voluntad en contra incluso del bienestar de las mayorías. Entonces, pues ahora ellos van a ser escuchados también, pero van a ser escuchados todos y todas, no nada más ellos. Entonces, es claro que hay un mensaje fundamental en el sentido de que el próximo gobierno de la República no va a ser una gerencia comercial del libre mercado. Correcto. Es importante esto que mencionas, digo, son finalmente los factores que generalmente empujaban las grandes decisiones del país, pasaban por ese tipo de poderes, de poderes de influencia. Ahora yo te preguntaría, te preguntaría, Antares, particularmente lo que ocurre con Guanajuato. Fue un estado elegido dentro del proceso de la consulta y un estado que particularmente resultó, digamos, polarizado por la cercanía que había de votación entre una opción y otra. Al final de cuentas, Santa Lucía fue la que en los números que nos dieron a conocer ganó en Guanajuato. Pero sí hay una importancia interesante en Guanajuato, sobre todo por su importancia económica y es donde particularmente el sector empresarial prácticamente de manera unánime, los dirigentes empresariales, los dirigentes camarales que tenemos particularmente en León, en las ciudades más grandes, pues su rechazo a esta implementación. ¿Tú cómo analizarías la circunstancia de Guanajuato en este tema? Mira, Guanajuato no fue uno de los seleccionados. Todos los estados participaron. Se pusieron en buena cantidad de, bueno, las ciudades más grandes de cada uno de los estados se pusieron casillas. Ahora, lo que ocurrió en Guanajuato es muy relevante, porque si bien la diferencia fue menor que en otros lados, en otros estados, se refrenda la mayoría por Santa Lucía. Y esto a mí me parece que habría que analizarlo también a la luz de otras cosas. O sea, como en esta consulta no hubo las mapacherías tradicionales y los acarreos y los fraudes electorales, ¿qué tal si eso está hablando en realidad de las preferencias a Andrés Manuel López Obrador? Entonces, porque finalmente ganó la opción de Santa Lucía. En democracia sí es. En el único estado en donde ganó Texcoco fue Nuevo León. En todos los demás ganó Santa Lucía, incluido Guanajuato. Entonces, yo creo que lo que, o sea, no solo el sector empresarial de Guanajuato están en esta virulencia. También en otros lados los mismos del Consejo Coordinador Empresarial. Acá ya habían estado con nosotros, con la mesa directiva en el Senado, a nivel nacional, y pues ellos querían seguir dando línea. Y bueno, nosotros les dijimos que con mucho gusto tomábamos nota de lo que ellos querían hacer, pero que íbamos a preguntar también a otros sectores. Entonces, esta es la lectura que yo le doy. Estamos viendo el fin de un régimen en el que se han tomado decisiones nada más con algunos cuantos beneficiarios. Correcto. Ahora bien, ¿qué pasa en el Senado? Yo te diría, en la parte ya de la instrumentación de las consultas como parte de los mecanismos, ¿se está buscando alguna manera ya instrumentarlo de manera legal? ¿Piensa Morena empeñar esa bandera para que la consulta, pues hasta ahorita está contemplada legalmente? Pero muchos especialistas dicen, pues es un mecanismo que realmente estaba legislado para tratar de que no se utilizara como mecanismo de consulta. ¿Qué es lo que harán como partido? Bueno, nosotros ya acá hay iniciativas, no nada más de Morena, pero también de Morena respecto a la consulta popular. La senadora Mónica Fernández Balboa presentó hace un par de sesiones una iniciativa precisamente para regular las consultas populares, los referéndums, etc. Del PRD también habían presentado ya una iniciativa en materia de revocación de mandato y de referéndums. Entonces, esto va a ser algo que se va a tener que hacer. Está en nuestra Constitución y necesitamos instrumentar que así sea, que la gente pueda ser consultada sin tantas trabas. Porque déjame decirte que hoy, precisamente hoy, hace cuatro años que a Morena como partido se nos negó la posibilidad de hacer una consulta habiendo cumplido todos los requisitos legales, una consulta sobre la reforma energética, que sin duda era un tema mucho más costoso para el país que el aeropuerto. Y en eso se nos negó y cumplimos con todos los requisitos de ley. Con más de 2.700.000 firmas validadas y legalizadas por el INE y nos declinaron la posibilidad de hacer esa consulta. Entonces, es cierto que están los mecanismos, pero que son efectivamente inviables para que la gente sea consultada. Entonces, sin duda nosotros vamos a estar legislando en esa materia. Correcto. Digo, sería importante, no sé si compartas con esto, para finalizar, que este tipo de consultas precisamente ya se blinden, que sean completamente bien estructuradas, que tengan sus parámetros bien establecidos y que tengan un apoyo institucional para que, evidentemente, esto que ahorita descalifican como una medida meramente política para convalidar una decisión, tengan finalmente la firmeza institucional y la confiabilidad, sobre todo, creo que eso es lo que aspiramos en la vida democrática del país. Nosotros hemos estado siempre por la legalidad, nada más que efectivamente las consultas populares conforme a la ley son únicamente promovidas por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Andrés Manuel no lo es aún. Entonces, ¿están argumentando ilegalidades? No, 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 es simplemente un ejercicio democrático que muestra el carácter del próximo gobierno de la República. Es el próximo gobierno, no es el gobierno en funciones. Entonces, es muy importante destacar ese asunto. ¿Qué vamos a hacer las cosas conforme a la ley? Con el gobierno, sí, así van a ser. Pero ahora está avalado por una fundación, Rosenblut, la que estuvo pagando y además haciendo los conteos con ciudadanos y ciudadanas voluntarias que participaron en recoger los votos de la ciudadanía, etcétera. Entonces, este es un ejercicio que muestra el talante del próximo gobierno únicamente. Correcto. Para despedirnos, Antares, platícanos un poco cómo va el debate en el Senado, por favor. Bueno, pues es que están en esta misma virulencia de la que estamos hablando. Ellos están, me refiero a los panistas, están en la defensa de los intereses económicos por encima de los intereses populares. Entonces, ellos pretendían llevarnos al debate, estamos debatiendo, pero estamos dando argumentos en ese sentido. Ellos intentan denostar a como dé lugar el próximo gobierno de Andrés Manuel antes de que comience, pero pues no, no, no vamos a permitir. Nosotros tenemos argumentos sólidos en favor de la participación de la ciudadanía y pues vamos a estar defendiendo eso. Hasta ahorita meramente pronunciamientos políticos o han puesto sobre la mesa algún tipo de argumento legislativo. No, 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 no hay nada que legislar. ¿Pronunciamiento político? Ellos querían debatir, exactamente. Esto es meramente político. Muy bien, estaremos al pendiente en los medios nacionales, Antares, del transcurso del debate. Te agradezco muchísimo tu disposición. Te regreso entonces ya a la sesión. Sí, muy bien. Saludos a todas y a todas. Gracias, gracias, Antares. Gracias, bye.